Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo sacar una foto con temporizador aquí en tu celular, Samsung OK. Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será buscar la aplicación de la cámara. Abrimos la cámara de nuestro celular. Esto no sé lo que es, pero bueno. Aquí ahora voy a cambiar para la cámara frontal. Y para sacar una foto con temporizador, vamos a darle clic a este pequeño reloj aquí arriba. Tenemos el temporizador de 2, 5 y 10 segundos. Voy a elegir yo el de 5 segundos. Y cuando le pinchamos para sacar la foto, el temporizador se activa. Pasado el tiempo, la foto se saca. Entonces, como os dije, tenemos un temporizador de 2, 5 y 10 segundos. Para desactivar el temporizador, vamos a elegir el reloj de la izquierda. Este último de aquí sin temporizador. Y se desactivaría el temporizador, ¿vale? Pues nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!